Trabajo para Manuela Ramos, estoy muy agradecida porque me ha favorecido bastante en, qué sé yo, llegar a ampliar económicamente en mi vida y mi meta es poner una tienda de artesanías. Lo utilizo el dinero de Manuela Ramos para artesanías, entonces espero que de aquí a un buen tiempo se me cumpla este sueño. Agradezco a los que patrocinan Manuela Ramos que es una gran ventaja, en particular para mí. Gracias.